Malas noticias para los usuarios del Transantofagasta y a partir de este martes 15 de junio el pasaje de la locomoción colectiva se incrementará en 10 pesos dejando la tarifa desde los 430 pesos actuales a 440 pesos hasta el 15 de julio. Esto producto del cálculo del polinomio de la tarifa del Transantofagasta que se mide por el incremento del precio del combustible, los neumáticos y el desgaste de la máquina. Bueno, se revisó el polinomio y en el Transantofagasta sus tarifas se rigen por un polinomio que se revisan todos los meses. En esta oportunidad al revisarlo nos arrojó un incremento en la tarifa de 10 pesos, subiría hoy en día a contar de 430 pesos a 440 pesos. Durante los próximos 30 días, antes del 15 de julio se vuelve a revisar los indicadores económicos y se vuelve a verificar si la tarifa se mantiene, disminuye o se incrementa. El Transantofagasta actualmente atiende al 60% de la comunidad que utiliza la locomoción colectiva, un total de 715 microbuses.